Y este fin de semana empezó el viaje itinerante de las reinas de belleza. Ya se viene el reinado, ellas estarán por todo el país para realizar las tradicionales fotografías para el minicross. Con la presentación de 12 de las 24 candidatas ante la prensa, se vino en su formal al reinado nacional de la belleza que se realiza en el mes de noviembre en la ciudad de Cartagena. Las 12 candidatas se trasladaron hasta un paraje maravilloso de los Llanos Orientales de Colombia para prepararse y hacer varias sesiones fotográficas. La señorita Antioquia aseguró que su meta se cumplió. Con mucha alegría porque estoy viviendo esto, me lo he soñado siempre, entonces vamos con toda esa bonita energía para hacer muy buen papel en Cartagena. Por su parte, la señorita Santander, Laura Patiño, dijo que este es el año de su departamento y será uno de los más fuertes. Cartagena va a temblar con Santander, este año va a sonar, después de ocho años no tener la corona, este año les aseguro que viene para Santander. Durante ocho días, estas 12 hermosas representantes de la cultura de sus regiones estarán en los Llanos preparándose para representar sus departamentos en el certamen que muestra la real belleza de la mujer colombiana. ¡Gracias!